Evangelio de hoy, jueves 26 de julio de 2018 Primera lectura, lectura del libro del eclesiástico Hagamos el elogio de los hombres de bien De la serie de nuestros antepasados Fueron hombres de bien Su esperanza no se acabó Sus bienes perduran en su descendencia Su heredad pasó de hijos a nietos Sus hijos siguen fieles a la alianza Y también sus nietos Gracias a ellos Su recuerdo dura por siempre Su caridad no se olvidará Sepultado sus cuerpos en paz Vive su fama por generaciones El pueblo cuenta su sabiduría La asamblea pregona su alabanza Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor Dios le ha dado el trono de David Su padre El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará A uno de tu linaje pondré sobre tu trono El Señor Dios le ha dado el trono de David Su padre Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré porque la deseo El Señor Dios le ha dado el trono de David Su padre Haré germinar el vigor de David Enciendo una lámpara para mi ungido A sus enemigos Los vestiré de ignominia Sobre él Brillará mi diadema El Señor Dios le ha dado el trono de David Su padre Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Dichosos vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Os aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que veis vosotros Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesús La fe Esperanza y caridad Son los bienes espirituales Que nos regalas Cuando ejercitamos nuestra fe Nuestra esperanza y amor Tu gracia se multiplica Y se nos enriquece En esta oración Además de agradecerte estos dones Que son la dicha de nuestra vida Te suplicamos que nos permitas ver y oír Lo que nos quieres decir hoy Amado Señor Danos más fe Esperanza y amor Para corresponder mejor a tu gracia Querida y amada comunidad De oraciones en video Oír y conocer la palabra de Dios A través de Jesús O gracias a Jesús Es en realidad un privilegio Que no todos tienen Y que no siempre nosotros sabemos Valorarlo adecuadamente Cuánta gente Creyentes como nosotros O que al menos así lo confiesan No tienen la santa inquietud Que tú O nosotros Tenemos para detenernos Un momento al día Y dar click al evangelio de hoy Y escucharlo Reflexionarlo Meditarlo Y es que es muy fácil Con tanto trámite externo Decorativo E incluso secundario Cuántos de nosotros Vamos a misa O escuchamos el evangelio Con una actitud solamente de cumplir Puede que estemos exagerando Pero lo cierto Y lo que debemos destacar A partir de la reflexión de hoy De esta lectura Es que no aquilatamos Debidamente el privilegio Que tenemos de leer O escuchar O estudiar O reflexionar O meditar La palabra de nuestro Señor El conocer al Señor Es tener la inquietud Por oír O meditar su palabra Es un don Es una gracia Que el mismo Jesús Nos concede Y que por lo tanto No puede ser guardada Para nosotros Porque como Él mismo dice En otro lado Nadie enciende Una luz Para ocultarla Bajo la cama Esto Quiere decir Que si tenemos este privilegio Es para compartirlo Con nuestros hermanos Respecto a esto De compartir Debemos agregar Que no se trata De ir con el evangelio abierto Para arrostrarlo En la cara De cuantos sujetos Se cruza En nuestro camino Porque lo más probable Es que nos manden A freir monos Y lograremos Exactamente El efecto contrario Ante todo Amados hermanos Debemos tener Una actitud humilde Con la palabra Del Señor Luego dejarnos Transformar por ella Y entonces Con astucia Con simpleza Pero con total firmeza Dejar que nuestra vida Sea un testimonio vivo De aquello Que el Señor Nos enseña No se trata De predicar Solamente Con palabras Predicamos Con nuestra vida Del modo Más sencillo Posible De forma O manera Que pueda ser Comprendido Por quienes Nos rodean Más que por Las palabras Que usemos Por la forma Que actuamos Con ellos Debemos empeñarnos En vivir Como Cristo Nos enseña Hoy Amado hermano Y amada hermana Que me escuchas Deja que sea Su palabra Tu consuelo Y tu esperanza Si haces de ella Tu alimento cotidiano Ella te va a nutrir Con oración constante No habrá forma De que te desvíes Del camino Y que no sepas Distinguir Dónde te encuentras También Cómo debes De actuar Porque Recuerda Que no serás tú Será Él Quien actúe Con lucidez En ti Padre Santo Te pedimos Que nos des Perseverancia Constancia Para acudir Diariamente A tu palabra Para dejarnos Guiar por ella En cada uno De nuestros actos Por más insignificantes Que nos parezcan Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Nosotros Como creyentes Traemos a la mente Las cosas simples Con las que gozamos Y pensamos en ellas Como bendiciones De Dios Hay muchas personas Que podrían envidiarnos Nosotros Rezamos por ellas Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares